Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha propuesto la creación de siete comités selectos, entre los que figura uno que estará destinado a labores relacionadas con la salida del Reino Unido y Gibraltar de la Unión Europea. Este comité selecto estaría compuesto por el propio ministro principal, junto a otros dos miembros del Parlamento Gibraltareño. Completaría este comité, destinado al Brexit, la designación de dos miembros más por parte del líder de la oposición.